y ¡Vamos a pedirles a todos que le dieron un aplauso para nuestros candidatos! ¡Vincer se ve, se siente, Moreno está presente! ¡Se ve, se siente, Moreno está presente! ¡Bienvenida a Pati y Galito! ¡A la invitada a un truco de Coral para el distrito Santo! ¡Viva a pedirles a todos que vayan ocupando sus lugares! ¡Por favor, para dar inicio! ¡Amigas y amigos! ¡Vamos a pedirles, por favor! ¡Ponten su lugar! ¡Ponten su lugar! ¡Ponten así, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A las disciplinas! ¡Oléva en es de controles! ¡Ponten su muerte! ¡Gracias! ¡Es, martín! ¡No te llevas! Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los que hoy nos acompañan ¡El sector 2 de Carmen! Y le damos la bienvenida a nuestra candidata a diputada federal por el Distrito 5 ¡Bienvenida, Pati Alito! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Patio está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Patio está presente! ¡Vamos a pedirles que por favor vayan ocupando sus lugares! ¡Vamos ocupando sus lugares por favor para dar inicio! ¡Con esta asamblea del cierre de campaña! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡A presentar también a nuestra candidata a Presidenta Municipal de Tecama! ¡Rocky Juan! ¡Vamos! ¡Y viene también la llamada delской show! ¡Vamos a escuchar el mensaje de nuestra candidata y futura presidenta de Tecama! y dice es un honor estar con Rossi 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 buenas tardes amigos que gusto verlos aquí buenas tardes a todos son vecinos de la zona norte del municipio ¿cierto? bienvenidos ¿cómo están? muchas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo y sobre todo con este calor doble agradecimiento les agradecemos también que estén aquí con su familia en este año saludo con especial afecto y reconocimiento a nuestras amigas y amigos de la camisera municipal Pozohuacán de San Jerónimo ¿no está? de San Jodomío de Santa María Solopan ¿Reya y Macosac? ¿Y Juan de San Juan? San Juan Pueblo Nuevo pues muchas gracias junto con todas sus colonias los barrios los traccionamientos ¿dónde está Rey Granada? Rancho La Luz Paseo de Tecama, Galaxias Hoy es un día muy especial Rancho La Capilla Los Héroes Loma de Tecama Tijeo Pues muchas gracias a todos los que se congregan hoy Tecama, Centro ¿Quién me falta? San Martín El equipo cultural y artístico Haciendas del Bosque Hoy es un día muy especial Tenemos la oportunidad de encontrarnos para reafirmar nuestra identidad Nuestros valores y nuestra esperanza En este cierre de campaña En que su amiga Rosy Wong Junto con Samuel Hernández y Paseo Galindo les decimos ¡No les vamos a fallar! Vamos a trabajar instantáneamente para que la transformación de Tecama no se detenga ¡Hoy! ¿Qué creen? ¡Hoy tenemos una indicada de dibujo! ¡Senadora! ¡Senadora! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Senadora! ¡Senadora! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Senadora! Y que yo iba a reportar nuestras campañas Tu presencia es fortalecedora, amiga Nos agradeces mucho Quiero afirmar con ustedes varios compromisos que llevaremos a cabo en el próximo gobierno ¡Porque vamos a ganar! ¡Vamos 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 a ganar! En este futuro del Tecama primero vamos a tener el tren de obra pública con el que el gobierno de Mariela está terminando su gestión en el norte del municipio ahí va a permanecer durante 2025 hasta que se concluya la mayoría de las obras ella empezó de norte, de sur a norte yo voy a continuar pero ahora de norte a sur con mayor intensidad y dice ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Wonline! todos ¡술 mal! Segundo, este actual gobierno está rehabilitando el Deportivo de Reyes a Cossack. Este es municipal, con áreas verdes, con riego, con juego, seguridad y buenos accesos. Yo voy a construir otro en Santa María de Coloapa. ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve! Vamos a gestionar o a cumplir en el año 2025 la ampliación a cuatro carriles de la carretera línea Pachuca en el plano empresarial de Pachuca de Cruz de la Reyes. Vamos a trabajar de acá con el Pachuca de la Nueva, para verificar la carretera de Reyes en el campo de Reyes a Cotacuá, Pachuca de Nuevo. ¡Aplausos! ¡Se ve, se siente! ¡No se está presente! ¡Se ve, se siente! ¡No se está presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Aunque está presente! ¡Presente! ¡Aunque está presente! Una nueva línea de conducción de agua tratada, de la planta de galaxias hasta la carretera México-Pachuca, y de ahí hasta la estrenada municipal, para que al igual que en Ojo de Agua, las escuelas y los parques dejen de utilizar agua potable, y para que nuestros vecinos de Galaxia ya no padezcan con el tránsito de Pimba. Y dice, ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Gracias, fíjense ustedes. En el sexto vamos a transformar la cabecera municipal, con una nueva imagen urbana. Vamos a mejorar los alfaltos, vamos a embellecer la avenida principal, la plaza y el parque, ordenamiento del transporte público y el comercio. Les aseguro que luego de los trabajos del actual y próximo gobierno, será un deleite visitar la cabecera, y vamos a preservar la vocación comercial. ¡Se van a sentir muy obstruidos! ¡Presidente! 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 ¡Presidento! 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 Y bueno, antes de que se me olvide, ¡dos hospitales para mascotas! Vamos a poner zapatos como es el último programa que nunca lo hemos quitado y lo vamos a cambiar. Pero ahora también habrá tenis de calidad para todos los niños de escolaridad humanaria. Y dice, ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Rosy! 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 ¡Todos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Rosy! 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 Estamos a tener más cuadrantes de seguridad pública. ¡Un hospital general! ¡La clínica del seguro social para que no tengan saídas de otro lado! También escuébrense un programa para cuidar y residentes de la killer. ¡Apresan! ¡A��세요 de Iván Rosa! ¡Hable de cuidarla! también les digo no se va a cancelar el festival de atmósfera no se va a cancelar tampoco vamos a excluir por supuesto que no no vamos a dejar de realizar la feria de Tecama vecinos porque con Morena no vamos a dejar la feria de Tecama se ve, se siente Rossi está presente se ve, se siente Rossi está presente se ve, se siente Rossi está presente no vamos a quitar la feria de Tecama porque con Morena el pueblo tiene derecho a disfrutar de la cultura de los espectáculos y de la buena educación amigos y amigos la mayoría de los que estamos aquí hemos sido partícipes de la transformación no podemos menos que sentirnos orgullosos de lo que juntos bajo el liderazgo de Mariela Mariela senadora lo que juntos bajo el liderazgo de Mariela hemos logrado en estos cinco años desde aquí les digo a quienes trabajan en la actual administración que tenemos el derecho y la obligación de defender nuestro proyecto que nadie que trabaje y sea leal tiene de qué preocuparse todas y todos aquellos que hacen bien su trabajo que hacen bien lo que les toca tienen un lugar garantizado en nuestro proyecto los únicos que no caben aquí ni cabrán son los corruptos no caben los corruptos los que traten mal a la gente los flojos los simuladores aquellos que no prestigien con su conducta pública y privada todo aquello en lo que creemos porque en Morena somos limpios Morena somos limpios señores además es un olor 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 Los que acaban de mencionar ya se fueron en el 2018 y quieren regresar a seguir sacando de tu mano, que la vamos a permitir. ¡Fueron! 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 ¡Fuer ¡Fuera la cancha! No nos equivoquemos. Este 2 de junio no vamos a ganar, no. ¡Vamos a arrollar! ¡Desde el 2018 ellos están en el basurero de la historia gracias al pueblo de Tecama que dijo no a la corrupción, no al nepotismo, no al saqueo! ¡Vecinos! Nosotros somos alegría, somos transformación positiva, nosotros somos servicio a los demás. Y por eso, y por todo lo que hemos logrado, ¡triunfaremos! ¡Desde aquí les pido un viva! ¡Viva Mariela, nuestra líder espiritual! ¡Viva Mariela, viva Mariela, viva Mariela! ¡Viva Tecama! ¡Viva Tecama! ¡Ustedes, nosotros! ¡Viva Tecama! ¡Viva Tecama! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Nosotros somos Tecama! ¡Viva Tecama! ¡Viva! 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 ¡Viva la doctora Claudia Chenguant, próxima Presidenta de México! ¡Viva Presidenta! ¡Viva non! ¡Viva Presidenta! ¡Viva! ¡Claudia Presidenta! ¡Viva el presidente! Y desde aquí todos, a una sola voz, decimos, porque somos mexicanos, ¡que viva México! ¡Viva México! 2 de junio, 5 por Morena. 5 del 5. Y es momento de escuchar el mensaje de Pati Galindo. Gracias, gracias compañeros, buenas tardes. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! Compañeros, buenas tardes. Muy agradecidos por la invitación de mis compañeros de Morena. Gracias a mis compañeros candidatos que por casi más de 90 días hemos estado caminando el terreno. Hemos estado caminando el quinto distrito. He podido constatar que la cuarta transformación sí va a tener segundo piso. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener segundo piso la cuarta transformación? Porque vamos a ganar y porque está hecho muy bien el trabajo en el municipio más representativo del mismo quinto distrito. Bueno, ya con este me escucho mejor. Bueno, yo les digo que caminando todo el territorio del quinto distrito doy fe y contacto. Que la cuarta transformación que impulsó nuestro querido presidente, ya saben quién, el que está en palacio, ¡aquemos en el libre! 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 ¡Aquemos en la desigualdad y yo doy fe, la cuarta transformación sigue y seguirá, yo les puedo decir que caminando y tomando la mano de los ciudadanos me dicen que siga ustedes nos van a apoyar y nos han apoyado quiero pedirles de favor que esta última semana que es la decisiva ¿por qué? porque los otros, los que hicieron daño a Tecama y a todo México están vendiendo espejitos, están vendiendo mentiras apóyennos esta última semana yendo a buscar a sus familiares a sus conocidos y decirles que el ejemplo lo tenemos aquí en Tecama ¿por qué? porque Morena gobernó con honestidad eficiencia y dio resultados y se dio resultados contundentes hoy Tecama se ha convertido en un oasis de la región Tecama da fe de que sí se pueden cambiar las cosas y ser mejor cuando se trabajó de la mano de su pueblo que son ustedes y de la mano de sus gobernantes que lo hacen bien las cosas funcionan yo quiero agradecer compañeros compañeros de Morena el apoyo que me han dado en esta campaña porque sin todos ustedes no fuera posible no fuera posible decirles que hoy estoy segura que el 2 de junio ganaremos completamente 5 de 5 5 de 5 5 de 5 5 de 5 Hoy es un día para mí de agradecer a las personas que tuvieron confianza en mí, a las personas que desde el 2021 me abrieron la puerta de su proyecto. Y hoy ese proyecto cada día va mejor. ¿Quién es esa persona? La licenciada Mariela Gutiérrez Escalante. Gracias. ¡Agradezco también a mi compañero, el maestro Samuel Hernández, porque caminando las calles hemos demostrado que somos personas de trabajo, personas de compromiso. Gracias, compañeros. ¡Sí, votado! ¡Sí, votado! ¡Sí, votado! ¡Sí, votado! ¡Sí, votado! ¡Presidente! 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 ¡Pres siempre me han arropado ¿Con qué? Con trabajo con confianza, a ustedes que nos conocimos caminando las calles compañeros de Morena y compañeras de Morena presentes les quiero agradecer y siéntanse muy muy orgullosos de lo que hemos construido, en Tecama se construyó la cuarta transformación, cada día somos mejores y todos ustedes, todos ustedes son los mejores porque en cada uno de ustedes veo a la gente sencilla y de trabajo hoy quiero agradecer también a la persona que lidera este movimiento y es quien da fe de esto, a nuestra compañera hoy candidata al Senado, la licenciada Mariela Gutiérrez Escalante que sin ella no hubiese sido posible Senadora 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 Me despido y les digo me despido y les digo que este 12 de junio vamos a ganar la 5 de 5 se despide su compañera su amiga, su paisana Pati Galindo de los Reyes a Cosac y les pido que el día 2 vayamos temblando a votar con todos porque vamos a ganar buenas tardes muchas gracias a nuestra candidata al diputado general por el distrito de 5 Pati Galindo y es momento de escuchar el mensaje del candidato al diputado local por el distrito 33 Samuel Hernández Cruz ¿Cómo está el ánimo de la zona norte de Tecana? Les escucho el grito de que va a ganar Morena de que en 8 días triunfa la transformación de que en 8 días le decimos adiós y para siempre a la corrupción porque vamos a ganar compañeras y compañeros lo dicen las encuestas cuando menos vamos a ganar 2 a 1 en todas las casillas de Tecana y vamos a ganar porque la fórmula ya fue probada porque la fórmula encabezada por Mariela Gutiérrez ya fue sometida a prueba 5 años fueron 5 años de trabajo 5 años de honestidad y 5 años de resultados y todo lo que hemos logrado encabezados por Mariela vale más que un tinajo que una despensa que 3 mil pesos aquí en Tecana se vive bien se vive la transformación y por este camino vamos a seguir en nuestro caso en el caso de su servidor lo que me queda decirles en este cierre de campaña es agradecerles todo su apreso en todos los pueblos de Tecana todo su cariño todo su respaldo para que vayamos al congreso local a representar a los tecamaquenses como se merecen ahora que estemos allá en Toluca porque allá vamos a estar ¿sí o no? ¡Sí! allá vamos a estar al lado de la maestra Delfina Gómez va bajando por Tecana ahora que estemos allá vamos a llevar a cabo tres compromisos muy importantes con el pueblo de Tecana el primero que con el apoyo de la senadora vamos a gestionar mayores recursos estatales para que se siga haciendo obra pública en los doce pueblos originarios de Tecana se siga reencarpetando se siga iluminando se sigan remodelando los centros históricos se sigan recuperando parques espacios públicos construyendo unidades deportivas donde aún no las hay vamos por ese recurso adicional en obra pública para Tecana y vamos también a que desde el Estado de México se rehabiliten las principales vialidades estatales entre ellas la de la zona norte la carretera Zupango Los Reyes Acosar vamos a hacer esa gestión para que se beneficie la zona norte del municipio de Tecana y el segundo compromiso que vamos a ir a empujar en la legislatura es para que se garantice el derecho a la educación de todas las niñas y los niños vamos a trabajar en conjunto con los diputados federales con PATI para que se logre lo que ya planteó la doctora que todas las niñas y los niños de preescolar primaria secundaria y prepa tengan su apoyo económico su beca de carácter federal vamos a formar vamos a formar en la secundaria para que se logre para que se logre para nuestros niños y niños tenemos que apostarle a la infancia porque la educación y el apoyo a nuestros niños es lo único que nos va a sacar adelante y el tercer compromiso que hacemos con el pueblo de Tecana que es con las mujeres de Tecana donde están las mujeres de Tecana ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum todas las mujeres de 60 años en adelante van a tener su pensión universal garantizada por ley y nosotros en el Congreso del Estado vamos a gestionar los recursos ¡Diputado! 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 Vamos a gestionar los recursos para que se amplíen el programa de mujeres con bienestar en 100 mil apoyos cada año para que le toquen las mujeres de Tecana que se apoyen es apoyo económico porque apoyando a las mujeres apoyamos a las familias y apoyamos al pueblo y vamos a garantizar el derecho a la salud vamos a recuperar los centros de salud estatales que dejó abandonados el gobierno de Alfredo del Mazo vamos a que haya médico de lunes a sábado medicinas gratuitas y sobre todo que estén aquí en Tecana las jornadas de detección de cárcel de mama de cáncer cervicouterino de cáncer de próstata gratuitas para toda la población vamos a esto y también vamos a legislar por el deporte para que se garantice el acceso al deporte se impulsen los atletas vamos a legislar también en favor de la comunidad LGBT para que desde el estado las secretarías correspondientes garanticen los derechos de la comunidad de LGBT que no nos confiemos amigas y amigos que salgamos a votar con mucha energía el 2 de junio ya los tenemos en el suelo ya lo logramos desde 2018 ahora lo que nos queda es no confiarnos es salir a votar con mucho coraje y con mucha dignidad el año pasado Tecama le dio a la maestra Delfina 105 mil votos y con eso fuimos uno de los municipios que más votó por Morena en 2018 en 2018 Tecama Tecama le dio al presidente López Obrador 125 mil votos yo les pregunto se puede se puede que aquí en Tecama donde vamos a tener senadora de la república que va a ser Mariela se puede que aquí le demos 130 mil votos a toda la acción nos comprometemos con eso que nosotros nos comprometemos a no mentirles a no robarles a no traicionarles y a no pañarles al pueblo de Tecama que viva Tecama que viva Morena que viva Mariela que viva Roti que viva Mati que viva México y es momento de escuchar el mensaje que hoy nos dirige nuestra candidata al senado de la república Mariela Gutiérrez compañeras y compañeros de la cabezona municipal y de nuestros queridos pueblos de la zona norte de Tecama ¿cómo están? ¿cómo están? quiero agradecerles por este recibimiento y sobre todo por multiplicarse y llevar nuestro mensaje a cada una de sus comunidades llevar nuestras propuestas a todos los rincones del municipio con sus familias y amigos comentamos hace apenas algunos días amigos y amigas les comentaba yo en otro evento que me invitó Rosy el día que presentó su proyecto de gobierno les comentaba yo que es muy gratificante para su servidor su servidora quien ya lleva casi no ve ochenta y siete días de campaña en el estado recorriéndolo nuevamente ya casi cien municipios les comentaba yo que para mí es muy gratificante que en todo el estado reconozcan a Tecama como un lugar donde ahora se vive bien y me preguntan como le hicimos en todos lados me preguntan como le hicimos desde los ciudadanos hasta los candidatos candidatos como le hicimos les digo es algo muy sencillo hay que erradicar la corrupción en primer término hay que seguir los principios de la corte hay que obedecer hay que escuchar lo que nos dice el presidente López Obrador abatir la corrupción ¿qué quiero decirles? no mentir no robar y no traicionar al pueblo Eso es lo que hicimos. Pero además, ¿qué? Hacer un gobierno eficiente, un gobierno de trabajo, un gobierno comprometido con su pueblo, con todos los... ¡Cenadora! 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 Porque eso es lo que logramos, hacer un gobierno eficiente, porque hoy la gente espera más, en menos tiempo y con menos recursos. Y así lo hicimos aquí en Tecama. Demostramos que con el mismo presupuesto que manejó un cacique, una rata, demostramos que sí se puede cambiar la realidad de un pueblo. ¡Cenadora! 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 Además hubo algo que influye mucho, amigos y amigas. Nos tocó coincidir con el mejor presidente de la historia, que nos trajo a nuestro territorio y abrazamos el AIP, el Parque Lineal de los Héroes, la Plaza de Colos, el Parque de Santa Cruz, la modernización de la autopista, el Mexibus y próximamente el tren interurbano. Y estoy segura que el pueblo de Tecama sabrá recompensar, sabrá responder a todo ese amor del presidente por Tecama. Porque amor no es para nada. Exactamente. Y déjenme decir a mis amigos y amigas que además el mérito que tiene el pueblo tecamaquense, el mérito también fue del pueblo. Porque yo siempre lo he dicho, la transformación ha venido de allá hacia acá. No bastaba con que su servidora no robara o no mintiera o no traicionara la confianza que le dieron. Que por cierto se la negaron 15 años, ¿eh? Si no imagínense cómo estuviéramos. Entonces, amigos y amigas, hoy contamos con un pueblo que paga sus impuestos, que cuida los parques, colabora con la policía, pero que además es alegre, trabajador, es entusiasta. Y por supuesto también, amigas y amigas, el equipo de trabajo que me ha acompañado. Trabajamos mucho en todas las áreas. Nos acostumbramos a resolver, a dar resultados. Y eso es muy real. ¡Somos el mejor gobierno del Estado de México! ¡Gracias, gracias a todos ustedes! ¡Gracias a la gente que me ayudó! ¡Gracias al equipo de trabajo! ¡Gracias a la gente que me ayudó! llegar hasta aquí. ¿Están de acuerdo? ¿O ustedes creen que va a permitir que regresen los corruptos? No va a regresar el pianismo, no van a regresar aquellos que saquearon durante casi 25 años. ¡Fue la noche! ¡Claro que fuera! ¡Ahí lo saqueó la gente! ¡Saquearon desde el 94 hasta 2018! ¿Lo consideran justo? ¡No! Así es, no es justo y vengo a decirles que Tecama será uno de los municipios que mejores resultados le dará Claudia Sheinbaum. ¡Sí! ¿Segura? ¡Sí! ¿Que vamos a ganar contundentemente? ¡Sí! Como ya lo dijo Rossi, no vamos a ganar, vamos a arrollar. ¿Están de acuerdo? ¡Vamos a arrollar! 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 ¡Vamos a ar En Tecánada vemos mucha gente trabajadora que merecemos oportunidades. No solo dos familias, dentro del PIB y el PAN deciden siempre quiénes son ellos y sus hijas los candidatos. Hoy esa es la máxima ofensa que le hacen al pueblo tecamaquense, hijo, papá e hija. Tenemos que aplastar para acabar con esa rata, ¿de acuerdo? ¡Puero la rata! 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 Amigos, amigas, amigas. ¡Oye, Mariela Gutiérrez! ¡Lili y Arón! ¡La misma rata son! Amigos y amigas, su servidora y amiga Mariela Gutiérrez tiene hoy por delante un reto enorme el de representar al pueblo mexiquense en la Cámara de Senadores y le pido al pueblo de Tecama, a todo el pueblo tecamaquense que haga suyo este honor y esta responsabilidad porque si los mexiquenses así no deciden seré la primera que camaquense en lograr algo así y no les voy a quedar mal ¡Lenadora! 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 ¡Len o a hacer escándalos, mucho menos a traficar con influencias. Voy al Congreso a luchar por el pueblo, a respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum en todas sus iniciativas de beneficio para la gente. A eso voy a la cámara alta. Y tengan por seguro que vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias para que aterricen obras, soluciones y beneficios para todas las regiones y municipios del Estado. Voy al Congreso para respaldar a nuestra querida gobernadora, la maestra de Pina. ¡Aquí y ahora, pa' la gobernadora! ¡Aquí y ahora, pa' la gobernadora! Sí, seré la senadora del pueblo mexicante, si ustedes me apoyan. Pero nunca, nunca, jamás me voy a olvidar de mi querida Tecana y de que estoy aquí gracias a todos ustedes. ¡Gracias a todos! ¡Porque todo lo bueno que se logra en política es parte de un equipo! ¡No es que hay que pasar a un niño! ¡Muchas gracias! Así que al tiempo que vengo a agradecerles por todo, por tanto que me han dado, vengo a pedirles que nos confiemos. Sigamos movilizando y despertando conciencias, organizemos bien nuestra elección el próximo domingo. Ahí les encargo, eh, nada de que amanecí crudo, o peñado con la señora o el señor, y que por eso ya no voy a votar. O nada de que termina la final del fútbol, y luego vienen ya las frías, y por eso ya tampoco voy. No hay pretexto, no hay pretexto, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! El pueblo está contento con Morena, pero eso no es suficiente. ¡Nosotros necesitamos defender la transformación con una votación masiva y contundente! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es 5! ¡Sí! ¡No es 5! ¡Sí! ¡No es 5! ¡No es 5! ¡No es 5! ¡No es 5! ¡Sí! ¡No es 5! ¡No a 5! ¡No, todos hicieron su promoción! ¡Ya llevaron el saludo de nuestras candidatas y candidatos a sus amigos y familiares, a sus novios o novias! ¡A sus esposas o a sus esposas! ¡Sí! ¿A quién más? A los 9! ¿A quién? A las 9! No, yo me refería a sus hijas, hijos, nietas, nietos, abrilas. Ahora hay que recordarles la cita del 2 de junio, ya solo falta una semana, se les ha estado recordando, molestando durante todos estos días de campaña y lo haremos quizás con mayor intensidad la siguiente semana. No se diga el día 2, pero valdrá la pena. Necesitamos que Rosy Huón sea nuestra presidenta para seguir con la transformación de la patata. ¡Presidenta! 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 ¡Qué orgullo! ¡Qué grande como ella para que continúe con esta transformación! ¡Presidenta! 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 Continúe con todas las obras y que la mayoría, ya lo dijo, van a ser ahora en la zona norte de los pueblos. Esa es una excelente propuesta, Rocío. A ver amigos y amigas, pero necesariamente Those representantes dignos, comprometidos y honestos como diputados por eso les pido que respaldemos a Samuel Hernández un joven que es parte de nuestro equipo un ejemplar servidor público y militante de nuestro movimiento, con emoción social, porque ya fuiste y con auténtico compromiso con la transformación Samuel tiene la misión de lograr que no se vulneren nuestro territorio que lleguen más recursos al municipio y estoy segura que lo cumplirás ¿Vamos de acuerdo? Así lo vamos a hacer porque ¡Ama señora! Y dejé al último dejé al último a Patti Galindo porque ella es la candidata de la zona norte ella es de Reyes a Cossack ¡Vamos a ganar Reyes a Cossack! ¡Mujer compatível, comprometida y honesta! ¡Mujer compatível, comprometida y honesta! ¡Mujer compatível, comprometida y honesta! Amigas y amigas ya para concluir ya anda por ahí inventando diversos haciendo diversos chismes ya inventaron unas encuestas chafísimas andan en las comunidades encuestas chafísimas inventando que yo ya no quiero arroz sí tontería y media andan en las comunidades ofreciendo tinacos despensa verdura frijol con verbojo licencias chivos, gallinas marranos, puertos ¡Mujer compatível, comprometida y honesta! ¡Mujer compatível, comprometida y honesta! ¡Hasta dicen! ¡Mujer compatível, comprometida y honesta! ¡Hasta dicen que a quien los traicione le van a dar 50 mil pesos! ¿Ustedes los creen? ¡No! ¿O ustedes se van a vender? ¡No! ¿Ustedes tienen precio? ¡No! Miren, lo único que denotan es su desesperación, su frustración. Imaginen que se... ¡Pinchas, fritas, fuéntenos bien! ¡No somos uno, no somos diez! ¡Pinchas, fritas, fuéntenos bien! Así es, están muy enojados, pero ahí, imagínense qué se sentirá, estar en el basurero de la historia, y ahí es donde se van a quedar. ¡Que viva Tecama! ¡Que viva Transmanuel López Obrador! ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Hermos y vos! ¡Que viva Pátria Lindo! ¡Que viva Samuel Armando! ¡Y que viva, que viva Morena! ¡Hay que matar! ¡Somos Morena! ¡Morena, Morena! ¡Morena, Morena, Morena, Morena! ¡Corena, Morena, Morena! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no!